Hola Cuba, les saluda Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Represión, apagones y escasez continúan azotando al pueblo venezolano. Porque la ayuda humanitaria es un hecho, no nos vamos a detener hasta lograr que ingrese. La esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reúne en Miami con la diáspora venezolana. Cubanos migrantes se mantienen en huelga de hambre en la localidad mexicana de Tapachula. Nueva violencia policial del régimen de Daniel Ortega contra manifestantes pacíficos en Nicaragua. Y en los deportes brillan los bates cubanos en la victoria de los Medias Blancas de Chicago. Este es el noticiero Televisión Martí. El ilegítimo Tribunal Supremo de Venezuela pidió hoy a la ilegal asamblea constituyente que despoje de su inmunidad parlamentaria al presidente interino Juan Guaidó acusándolo de violar la prohibición de salir del país que le fue impuesta el 29 de enero pasado. Esto según informaron medios de prensa. Esto podría abrir el camino para que Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, pueda ser procesado por el régimen de Maduro. Entretanto, el mes de abril y la semana comenzaron con un nuevo apagón que afectó a 20 estados y la paciencia también de miles de venezolanos. Desde ayer y a pesar de la fuerte represión oficialista, se mantienen protestando en las calles por la falta de luz, agua y comida, también insumos, trabajo y clases. Alejandro Marcano Santelli amplía. Los ánimos se exaltan en un país que ve muy lejos la solución de los apagones masivos que han agudizado la grave crisis humanitaria en la que ahora es normal ver a la gente comer de la basura o hacer interminables colas para recoger agua potable en fuentes naturales. Ya no somos gente, ahora somos camellos porque usted se dio el lujo de convertirnos en camellos porque el camello es el único que no toma agua. La gente salió a las calles y protestó con fuerza en medio de la fuerte represión oficialista. Las protestas se multiplicaron en toda Venezuela. Este padre se mantuvo en las calles indignado por la muerte de su esposa debido a la falta de un medicamento. Porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida. Por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y ya yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. La gente protestó a pesar de la fuerte represión de la policía y los colectivos armados por el régimen de Maduro. Sí, efectivamente, hirieron a una chica, sí, hirieron a una chica efectivamente en la pierna. Como pueden ver, ya no se aprecia muy bien, pero tiene la pierna ensangrentada totalmente. A los vecinos de las zonas populares ya no les cabe duda que estos colectivos paramilitares son patrocinados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Señores, empiecen a ver, ¿ven? Miren los colectivos, cómo van a matar a la gente, ¿ven? Miren, miren, miren cómo los colectivos van a matar a la gente. ¡Malditos! ¡Malditos, madre, qué malditos son! ¡Malditos, son unos malditos! Las protestas llegaron muy cerca del Palacio de Gobierno. Cerquita, al trazo metro, del Palacio de Miraflores. Habría caminado para que se vea más la cosa de cerca. Cerquita del Palacio de Miraflores, me he acertado para que veas el pareón blanco que está muy bien cerca de Miraflores. Y la gente ahora sí trancó las calles por falta de agua, no tenemos luz. Mira, está allá el congo, eso que está allá arriba del Palacio de Miraflores. Zona de seguridad, cerquita de Maduro. Para millones de venezolanos el mes de marzo fue catastrófico. Creen que abril será peor y que los problemas se agudizarán con el anuncio del régimen de un racionamiento eléctrico. Un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga. El anuncio en medio de estos masivos apagones, que se suma al recorte de la jornada laboral y la suspensión indefinida de clases, obligan a acelerar los planes de salida de Nicolás Maduro, según dijo el presidente interino, Juan Guaidó. Yo les digo, ya, se acabó, ya basta, ya basta Venezuela. Venezuela es oficialmente un país en crisis humanitaria. La Cruz Roja anunció la distribución imparcial de ayuda humanitaria en un plazo máximo de 15 días. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Y la primera dama interina de Venezuela, Fabiana Rosales, se encuentra desde el jueves en Miami para una dilatada agenda. La esposa del presidente interino, Juan Guaidó, visitó este sábado la iglesia de la ermita de la caridad del cobre, patrimonio cultural de la humanidad y patrona del pueblo cubano. El domingo estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que acuden miles de venezolanos en el exilio. Previamente, Fabiana Rosales se entrevistó con autoridades locales y recibió las llaves de la ciudad. Asimismo, se reunió con 32 organizaciones no gubernamentales del sur de la Florida, que recolectan comida e insumos médicos para enviar a Venezuela. También sostuvo un encuentro con la diáspora venezolana, a la que expresó su agradecimiento por el trabajo que realiza en favor de su patria. La primera dama interina recalcó que para lograr un cambio en Venezuela hay que estar unidos y no perder la esperanza. Así sean muy pequeñas donaciones, ingresen a los centros asistenciales que hoy están en mayor emergencia. Esto lo vamos a lograr porque vamos juntos y porque vamos con todo. Vamos con todo a salvar vidas. Pasamos a Nicaragua, donde la violencia represiva contra manifestantes pacíficos volvió a estar presente este fin de semana, cuando la policía del régimen de Ortega atacó a quienes pedían la liberación de los presos políticos. Grisel González tiene la información. La policía del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, volvió a remeter en contra de manifestantes pacíficos que pedían la liberación de los presos políticos. Varias personas resultaron heridas y más de 10 fueron detenidas. Tranquilamente, con nuestras consignas, cuando se salieron unos muchachos fuera del portón y se dejaron venir toda la patrulla de policía. La policía se llevó a empujones a dos personas bastante mayores que participaban en la manifestación en Managua. ¡Libertad! 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 Este pueblo hemos estado una vez más que sigue siendo valiente y alrededor de toda Managua hemos estado viendo cómo se han manifestado y estamos aquí apoyando porque este ha sido nuestro lugar, al menos el mío. Yo crecí en esta lucha desde la uni, yo salí de mi casa y hoy voy a estar al lado del pueblo que una vez también estuvo conmigo allá trincherado. La represión oficial fue llevada a cabo un día después de que el régimen de Ortega se comprometiera precisamente a no reprimir estas manifestaciones. Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018, cuando el gobierno quiso reducir los beneficios sociales. Desde entonces, los manifestantes han sido víctimas de represión. Según organismos de derechos humanos, más de 300 personas habrían sido asesinadas desde que comenzó el conflicto. La oposición estima que hay alrededor de 700 presos políticos en el país desde que comenzó la crisis política. Por eso el día de hoy nosotros el pueblo nicaragüense decidimos salir y manifestarnos cívica y pacíficamente como lo hemos hecho desde el 18 de abril. Vemos que hemos sido asediados y agredidos por parte de la Policía Nacional, lo que quiere decir que ningún acuerdo que supuestamente se firmó en la negociación de ayer se ha cumplido. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9, Alfredo. Especialmente a los residentes de Guaymaro, Esmeralda y Contramaestre. A todos gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 YouTube, en los DVDs y en las Memorias Flash que se distribuyen localmente en Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios Fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Por lo menos 18 damas de blanco y 4 activistas de derechos humanos fueron detenidos este domingo por la policía castrista en Cuba. Desde La Habana, Marieta Martínez, integrante del grupo opositor femenino, habló con Radio Martí. Ayer fue 183 domingos represivos contra la sede de las damas de blanco. En La Habana, 8 detenidos, 5 dentro de la patrulla y después la liberaban en distintos lugares y quedan tres desaparecidos. Entre ellas se encuentra nuestra líder, Berta Soler, y Ángel Moya, el expreso político, defensores de los derechos humanos, y una activista de la Unpaco, Zulema Jiménez Dulzay. Y entonces todavía hasta el momento siguen desaparecidos. No sabemos cuál ha sido el paradero de ellos. Fuimos a misa el domingo, 7 damas de blanco y en tres semanas fueron 5. En Santa Clara fue una detención, Marbelli, que la detuvieron en un calabozo de 8 a 2 de la tarde. En Guantánamo fueron tres detenciones y liberada Celina y quedan dos todavía desaparecidos activistas que no se sabe su paradero. En Matanza fueron a minsa 11 y detenidas 10. Y es lo que podemos decir hasta el momento. La nueva constitución castrista mantiene restricciones a la libertad de expresión y a la prensa independiente en la isla, según afirmó la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Un informe sobre Cuba presentado en la reunión bianual celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, denunció que los periodistas siguen siendo reprimidos en Cuba, que se les prohíbe salir del país y que se les decomisan sus equipos de trabajo. El informe sobre libertad de prensa en la isla fue presentado por el periodista independiente Henry Constantín, quien participó en la reunión junto a Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, ambos de la publicación 14 y medio. Y cuatro mujeres cubanas fueron reconocidas por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo de la conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer. En un discurso pronunciado en la sede diplomática, la encargada de negocios, Mara Tecach, elogió la labor de varias opositoras y activistas cubanas. Marta Beatriz Roque, Berta Soler, Giovanni Sánchez y Rosa María Payá fueron distinguidas y calificadas por la diplomática como líderes en la noble causa de los derechos humanos, a menudo a costa de un gran sacrificio personal. Y en Cuba, uno de los servicios de salud más imprescindibles no cubre las urgentes necesidades, sobre todo en los barrios populares. No hay suficientes ambulancias y los ciudadanos se quejan ya de que la situación es de vida o muerte. El siguiente reportaje es de Cubanet. Que se pidió un emulazo urgente para mi esposo, que había que llevar a los urgentes al hospital. Y llamaron al hospital, los hijos llamaron al hospital. Y le dijeron que había una sola, el hijo mío, que había una sola y estaba para el mía. Y un señor ahí atrás, atrás de nosotros, se cayó ahí en el suelo. Fui y pedí una ambulancia y me dijeron que no, que no había, que no había ambulancia, que fuera buscando yo por mis propios medios. Y gracias a que venía un carro particular, lo recogió y se lo llevó. En otras ocasiones me han dicho, no, hay que esperar a que venga de Caimanera o de Mía, no sé de dónde estaba por ahí. El caso es que parece que no dan abasto la ambulancia, no tan suficiente para cubrir todo el área de la provincia. El servicio de ambulancia en Cuba es insuficiente. Muchos fallecen o quedan con daños irreversibles porque no consiguen llegar a tiempo a los hospitales y policlínicos de urgencias para ser asistidos. Que se pongan y que estén pendientes a que la ambulancia hagan su trabajo como deben de ser. Como debe ser, que se haga. Porque si una persona tiene un problema, yo pienso que la ambulancia tiene que ir corriendo y llevar a la gente rápido, no darse la hija ni estar haciéndolo cuando le dé la gana. Pero siempre una debe de estar para la creada en un lugar, para un caso de urgencia, como estamos terminando de hablar. De que si fuera una cosa que te avisara, pero la enfermedad no te avisa. Los consejos populares alejados o periféricos son los más afectados. Aquí en el sur no tenemos ninguna. Esa es mi opinión. Que deberían de poner una. En que buscar un lugar en el que le sea cómodo. Porque eso también está difícil. Pero bueno, yo me parece que si ya sin da la diligencia, se busca el lugar donde ya permanezca. Porque sí puede haber un accidente, pero no es todo el tiempo que hay accidente. Y en la población sí hay casos de urgencia. Y tú sabes que al enfermo sí es verdad que no, la enfermedad no te avisa. Hay que correr. Y si no tiene los medios, porque todo el mundo no tiene los 50 pesos, ni los 60 pesos para pagar una máquina particular. Hoy hasta Cuba, para Cubanet. Hace más de un año, Joan Martínez Benítez e Isdelaide González Llorente perdieron a su bebé recién nacido por presunta negligencia médica durante las labores de parto. Los hechos ocurrieron en el Hospital Materno Hijas de Galicia, ubicado en el municipio 10 de octubre en La Habana. Hoy denuncian lo sucedido para, según afirman, evitar que mueran otros niños por esta causa. Sin embargo, no han encontrado respuesta por parte de las autoridades. Yo andy Castañeda nos amplía. Que él era un niño sano y que él había llegado allí porque me habían dejado pasarle tiempo y por eso era que se le habían llenado los dos pulmones de líquido amniótico meconial. Porque varios niños pasan por eso, pero le da tiempo que le saquen el meconio. Pero él no tenía tiempo porque me dejaron tanto tiempo que se le llenaron los dos pulmones. El desgarrador testimonio de Isdelaide González, madre de la criatura, informa de los maltratos y poca atención que recibieron durante su estancia en el hospital desde que ingresaron el 25 de diciembre de 2017. Yo le había dicho anteriormente a ella que yo no me sentía el niño como de costumbre, que ya el niño no se me movía mucho. Y ella me dijo, no, eso es que ya él no tiene espacio para moverse. Pero bueno, ya yo me quedé tranquila con eso porque ella es la doctora y me acosté. Y ahí, ahí, los dolores, las contracciones, nadie vino a revisarme, nadie vino a ponerme un monitor para los latidos del corazón del niño. Cuenta que llegó con contracciones a las 40.2 semanas de embarazo a la institución médica, pero que la mantuvieron en la sala de embarazo pretérmino hasta que a las 41.3 semanas descubrió que estaba expulsando excremento del bebé en lugar de lo que ella pensaba que sería el líquido de la fuente. Me dio de esa hora de ir al baño y yo cuando fui al baño, ya yo no hacía pibes. Yo lo que soltaba era la caca del niño. Y se formó la corredera, la gritería y los médicos gritando y todo el mundo gritando. Y cuando ella, ella no aparecía. Y cuando apareció, un enfermero salió gritando, llamándola. Y cuando ella apareció, ella, el enfermero le enseñó una íntima que yo tenía puesta, que estaba llena de caca del niño. Y ella dijo, ¡ay, Dios mío! Y me subió rápido a la mesa. Y cuando me subió a la mesa, empezó a decir, ¡ay, Dios mío! Esto no me puede estar pasando a mí. Que estas personas no se mueran en mis manos. Todo el que tenga santo, que le pida lo suyo. Porque a la altura de mi carrera, a mí no me puede estar pasando esto. Según informa el portal digital Cubanet, Isdelaide dio a conocer que la historia clínica sobre su caso fue manipulada por la subdirectora del hospital a la que identifica como la doctora Flora Vila Bailán. Y basado en esto, ella y su esposo interpusieron una denuncia oficial. Vamos a la sesión de policía el 10 de octubre y levantamos la denuncia del caso del bebé. Hacemos la denuncia. Esa gente nos coge el caso y levanta la denuncia por homicidio. Muerte de un infante y homicidio. Ese caso sube a la segunda policía de Costa y a costa lo que admite aquí en Aldaú. En Aldaú como es caso, levantan la denuncia por homicidio y hasta más las personas criminalistas vinieron a la casa, hicieron la entrevista, no lo es, y como ellos mismos vieron, esto es vigencia de ellos. Y yo le di el permiso a que le hicieran la necropsia y me dieron el resultado de la necropsia al mes de haber fallecido el niño. Y en el resultado sale que el niño era un niño sano, que él murió a causa de la cantidad de meconio que aspiró. Y eso le provocó un edema cerebral porque era mucho la infección y tratando de respirar se le inflamó el cerebro. Pero ni Joan, ni del aire han encontrado respuesta. Y no hay una respuesta. Cada vez que voy a un organismo a patrovisión, voy a consultor de Estado, voy a Ministro de Salud, voy a atención a la población de Ministro de Salud, voy a atención a la población de patrovisión y nunca hay respuesta. Danos tu teléfono y te llamamos. Pero a la fecha no ha pasado nada, pero uno sigue igualito. Cubanet apunta que casos como el de Isdelaide y Joan no son aislados en la isla. El estrés con el que acuden los cubanos a los hospitales es una realidad innegable a la que los dirigentes del pueblo no parecen conceder mayor importancia. Joan Di Castañeda, Televisión Martí. Cubanos varados en Tapachula, México, mantienen un ayuno para demandar que se reanude la expedición del documento que les permitiría continuar su viaje hacia la frontera norte y llegar a Estados Unidos. Ricardo Quintana está en el estudio número 4 siguiendo la noticia y tiene toda la información. Adelante, Ricardo, pasamos contigo. Así es, Alfredo, Karen. Bueno, son unos 30 cubanos que ya cumplieron tres días sin consumir alimentos. Están apostados en las afueras de la estación migratoria siglo XXI, un centro de retención de extranjeros sin documentos. Entre ellos, hay un miembro de la oposición interna en Cuba. Pertenece al Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Estoy encadenado para que el mundo vea de que así nos sentimos miles de cubanos atados de pies y manos, encadenados al no tener derecho. Lleva 22 días en Tapachula. Mi mamá está en Cuba. Y dijo haber recibido malas noticias desde Cuba. Le tocaron la puerta en horas de la madrugada para decirle que en tres días me regresaban a Cuba. Eso no sé si será puras amenazas del gobierno. No sé en realidad por qué hacen eso. Su vínculo con la oposición fue confirmado desde la ciudad de Santa Clara. Yo quisiera confirmar que Denis Hernández Barona está haciendo una huelga de hambre. Es miembro del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Radíquese a Fuego. Les habló Guillermo Coco Fariña, el coordinador general del Foro Antitotalitario Unido. Los migrantes centroamericanos reciben visas humanitarias, los cubanos, oficios de salida o salvoconductos que tienen una vigencia máxima de 20 días para transitar por el territorio mexicano. Desde el 22 nosotros teníamos que ver recogido nuestro trámite. Después nos dijeron que el 26 y todo es una mentira. Aquí vamos a permanecer hasta que nos den los papeles para continuar adelante. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a Estados Unidos para tener la libertad que no tenemos en Cuba. Estamos esperando expensos ustedes. Nosotros estamos esperando por la prensa o por el gobierno que haga algo con nosotros. Y en este momento me encuentro afuera de la estación migratoria siglo XXI. Así escribía la reportera María de Jesús Peters, corresponsal del diario mexicano El Universal, las incidencias de un acto religioso efectuado por cubanos inmigrantes de otros países frente a la estación siglo XXI. La oficina de inmigración en Tapachura cerró luego de que una multitud de personas en diferentes países entró intespectivamente al recinto. Medios locales destacaron que la mayoría eran de origen cubano. Hacerle un llamado al gobierno mexicano de que luchemos todos por la paz que somos seres humanos que Dios nos creó a todos y quizás no nos creó perfectos pero en fin somos seres humanos. Por otra parte activistas han alertado sobre la venta de salvoconductos falsos. Se estaban aprovechando algunas personas para vender algunos amparos y señalándoles a las personas que pueden con ellos transitar libremente por todo México y eso es totalmente falso. ¡Ya van de rojo! ¡Están las fronteras! Este lunes un grupo de cubanos realizó una marcha con la misma demanda. De acuerdo a informes de prensa la policía ha comenzado a detener a los cubanos que ya habían efectuado trámites para recibir el oficio de salida. Son llevados a la estación migratoria siglo XXI desde donde tradicionalmente han sido deportados. Si me toca dar la vida acá por todos los cubanos la voy a dar. Los migrantes afirman que mantendrán estas acciones de forma pacífica. Denunciaron que agentes de inmigración abordan los ómnibus, les rompen los documentos y los retienen con vidas a la deportación. Esto es lo que vuelvo con ustedes al estudio. Gracias Ricardo. Muchas gracias Ricardo. La periodista cubana exiliada Juana Isa quien trabajó en radio y televisión Martín durante más de 20 años falleció este fin de semana en Miami a la edad de 79 años. Juana Isa una incansable luchadora anticastrista trabajó en varios programas entre ellos Primera Plana y Nuestra América. En su condición de reportera y presentadora de programas entrevistó a presidentes y otras personalidades políticas siendo reconocida principalmente a nivel latinoamericano. Descanse en paz Juana Isa Saludos amigos los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril Domingo de Ramos un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio una serie especial histórica e investigativa de radio y televisión Martín no se pierda aquí en Televisión Martí la Iglesia que creció con el exilio los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radio televisivas directamente por satélite radio y televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra 30 grados al oeste banda K1 frecuencia 12.052 megahertz polarización horizontal radio y televisión Martín a tu alcance a solo un clic visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos videos noticieros programas en vivo y series especiales interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos videos y denuncias radio y televisión Martín a solo un clic desde tu computadora tableta o teléfono celular síguenos dos películas de Disney se encuentran entre los filmes más taquilleros de este pasado fin de semana y para aquellas personas que prefieren quedarse en casa la cadena de streaming Netflix ofrece una larga lista de opciones Roxana Romero amplía bienvenido bebé Dumbo todos somos familia Dumbo salió de su estreno en los cines este pasado fin de semana en primer lugar incluyendo participación de actores la nueva versión del clásico animado de Disney de 1941 logró recaudar 45 millones de dólares en su debut en las taquillas de Estados Unidos la película protagonizada por Colin Farrell y Michael Keaton obtuvo 116 millones de dólares de ganancias a nivel mundial el último éxito de Jordan Peele ocupó el segundo lugar en la pantalla grande nosotros cuenta la historia de una familia que va de vacaciones a la playa un lugar que la madre visitó cuando era niña la protagonista comienza a revivir un trauma del pasado temiendo que algo malo le pase a su familia y esas sospechas se hacen realidad el filme de terror alcanzó casi 34 millones de dólares en su segundo fin de semana en tercer lugar se encontró otra película de Disney Capitana Marvel que tuvo una venta de boletos de 20.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá contando con un total acumulado en todo el mundo de casi mil millones de dólares Brie Larson encarna a un expiloto de combate con superpoderes y mientras las salas de cine se desbordan aquellos que optan por la pequeña pantalla también tendrán una variedad de opciones a través de la cadena de streaming Netflix durante el mes de abril en Ultraman los extraterrestres vuelven a la tierra para amenazarla durante esta adaptación un joven viste el traje de Ultraman como hizo su padre para combatirlo mientras tanto las escalofriantes aventuras de Sabrina cuentan la historia de una medio bruja que es buena pero a la vez muy mala esta es la historia de nuestro cambiante planeta y en nuestro planeta que se estrena el próximo día 5 la serie documental narrada por Penélope Cruz fue rodada durante 4 años alrededor del mundo y muestra la diversidad de hábitats del planeta desde la naturaleza del Ártico hasta las profundidades oceánicas las llanuras de África y las selvas de América del Sur Roxana Romero Noticiero Televisión Martín y ahora un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez adelante Eduardo muchas gracias Karen Alfredo hola que tal amigos de la isla de Cuba este lunes comenzamos la mañana con temperaturas de 22 a 24 grados en gran parte de la región oriental incluyendo Manzanillo Holguín 22 Santiago y Guantánamo también Camagüey con 19 gran parte de la Callería Norte con 20 grados pero ya las inmediaciones de Santa Clara muchas estaciones reportando entre 15 a 16 y cerca de 14 grados algunas estaciones en la provincia de Mayabeque así que el resto del occidente del país Pinar de Río 23 Gerona con 23 aquí tenemos algunos valores vamos a decir que no frío pero si temperaturas yo diría agradable porque estos son valores que no están tan fríos Bauta con 15.6 al amanecer Santiago de las Vegas 15.8 Bainoa 13.7 y acá tenemos un colega de aquí de la estación que vive en Aguacate mire ahí lo tiene 13.9 grados bastante fresquito la van a ser Catalina de Guines con 15.9 y Tapaste con 15.6 otras temperaturas más bajas en el territorio nacional India Tuey Matanzas 15.1 grados Jovellanos 15 grados Colón 17.3 Santo Domingo allá en Vía Clara 16.1 Agua la Grande 17.7 y Aguada de Pasajeros 17.4 así que las temperaturas han ido subiendo de todas maneras el cielo ha estado mayormente despejado prácticamente con ausencia de lluvia en todo el territorio nacional solamente se reportaron algunos chubascos en el extremo las provincias más orientales del país pero poca cosa lo que hemos visto no solamente en el radar noten la imagen de vapor quiero mostrar esto aire muy seco en gran parte del territorio nacional acá en el Golfo de México viene un frente frío se está formando una baja pero ese frente prácticamente no va a afectar el occidente del país de todas maneras ese es el panorama un ambiente bastante seco con una temperatura máxima que en Santiago llegó a 31.8 grados y el tiempo ha estado mayormente soleado esta es la estación de la Universidad de Santiago el occidente Pinar de Río mañana amanece con 22 en Cabo San Antonio el Cayuco Sandino acá Pinar de Río con 19 22 en Gerona Cayo Largo del Sur 24 siempre más calor en los cayos noten eso refleja la temperatura del mar más que tierra el aeropuerto José Martí con 19 Varadero 21 grados y Playa Girón con 21 grados al amanecer y en la tarde suben las temperaturas un poco de calor 30 en las provincias Sabanera Pinar de Río 33 Varadero con 31 Playa Girón con 30 grados el centro del país mañana amanece todavía vamos a decir que temperaturas frescas realmente no hay calor en la mañana temperaturas de 19 grados Antispíritu Santa Clara Manacas Placetas toda esa zona 21 grados en Trinidad y Cienfuegos con 21 grados y en la tarde ya las temperaturas subiendo en 30 a 32 para toda la región central del país la Callería Norte incluyendo desde Varadero hasta prácticamente Puerto Padre las temperaturas en 29 al amanecer aquí tenemos Camagüey con 20 al amanecer Tunas con 21 Manzanillo 22 Holguín 21 el resto de las estaciones cerca de 22 grados las zonas de las montañas temperaturas mucho más frescas que eso y en la tarde calor prácticamente toda la zona todas las estaciones con temperaturas de 31 a 32 31 Camagüey Manzanillo 32 recuerde si usted vive acá en el Valle del Cauto hacia las zonas de Manzanillo siempre temperaturas por encima de 32 muchas localidades pudieran alcanzar 33 grados durante el día de mañana y lo mismo aplica para Santiago Guantánamo si entra esa brisa marina las temperaturas se quedan sobre los 30 pero en muchos sectores de la propia ciudad las temperaturas pueden ser un poco más cálidas la brisa bueno tenemos vientos prácticamente del este miren ahí lo tenemos en las próximas 24 horas acá al norte de Pinar de Río en horario de la madrugada calma completa calma calma en el norte de las provincias habaneras calma también en muchos sectores en horario de la madrugada y que tenemos para mañana en horario de la tarde se está acercando un frente frío en el noroeste del país el oleaje realmente llegaría en horario de la noche al norte de Pinar de Río pero hacia el final de la tarde o por lo menos 3-4 de la tarde en gran parte de la costa norte este es el panorama que tenemos en vientos que no están tan fuertes 13 kilómetros por hora al norte de Camagüey 17 aquí al norte del extremo oriental de Cuba desde Holguín hasta Punta de Maicí 13 kilómetros por hora en la parte sur así que vamos a decir que el panorama visto para mañana a la tarde en general lo que estamos calculando en cuanto a oleaje lo peor estaría desde Holguín hasta Maicí en la parte norte de 1.3 metros al sur de Santiago Guantánamo solamente 0.5 metros gran parte de las plataformas muy pero muy poco oleaje 0.3 0.2 el norte de Pinar de Río escuche bien al final de la tarde el norte de Pinar de Río comienza a llegar ya a un oleaje de 0.9 pero en horario de la noche el oleaje puede aumentar mucho más y lo mismo aplica para el norte Habana Matanzas que en la tarde estaríamos hablando de 0.4 pero hacia el horario de la noche aumenta considerablemente las olas con la llegada del sistema frontal tarde hoy en primeras horas de la noche ser algunos chubascos algunas tormentas hacia el centro de la región desde Santispíritus Camagüey incluso la región oriental de Cuba se forman algunas tormentas como si fuera verano y luego mañana martes en horario de la tarde también algunos chubascos eventualmente alguna tormenta desde Camagüey a Guantánamo hacia el interior de la isla lo mismo para Pinar de Río pero noten que llega el sistema frontal cambia el viento y prácticamente no tenemos lluvia en el occidente del país el miércoles algunos chubascos en la Callería Norte desde Matanzas hasta Camagüey en la medida que ese sistema se vaya moviendo pero muy muy debilitado sobre el área el pronóstico para la ciudad de La Habana el siguiente martes un poco de calor 30 grados en la tarde muchos sectores incluso más algunos chubascos miércoles jueves el miércoles un 30% el jueves un 20% y las temperaturas no tan cálidas miércoles y jueves hay un poco de brisa noten 30 grados el martes miércoles 25 jueves 27 y el panorama de los días restantes estamos hablando viernes con 31 grados algunas tormentas el sábado pero las temperaturas se van a mantener cálidas domingo y el lunes próximo posiblemente por encima de 30 grados esto es todo en el tiempo sigue aquí en este espacio de noticias amigos y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de noticiero Televisión Martí así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 a todos en Cuba muchas gracias Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos videos noticieros programas en vivo y series especiales interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos videos y denuncias Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora tableta o teléfono celular síguenos Amigos les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias Como Son a través de nuestras plataformas de radio y Televisión Martí un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba temas del mundo y por supuesto Latinoamérica donde hay una noticia está Las Noticias Como Son muchísimas gracias Soy tu amigo Pepe Forte conductor de Automanía el programa más veloz de la televisión del mundo donde siempre comentaremos todo todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo al automóvil Automanía aquí en Radio Televisión Martí Gracias por continuar con nosotros El presidente brasileño Jair Bolsonaro inició el pasado domingo una visita de tres días a Israel para reforzar su alianza con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu La agencia francesa de noticias tiene el reporte Jair Bolsonaro llegó el domingo a Israel donde fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu Con esta visita de tres días el presidente brasileño busca reforzar su alianza con el líder conservador Netanyahu fue el primer jefe de gobierno israelí en visitar Brasil cuando acudió a la toma de posesión del mandatario de extrema derecha en enero por la tarde los dos países firmaron seis acuerdos de cooperación en materia de defensa seguridad pública y tecnología estamos felices de que luego de décadas de relaciones de alguna manera vacilantes usted decidiera decidieramos juntos abrir una era de asociación y cooperación en todas las áreas los temas ideológicos ya no existen en nuestro gobierno queremos expandir nuestros negocios a todo el mundo queremos que Brasil se acerque a las mejores cosas del mundo la delicada cuestión del traslado de la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén anunciada por Bolsonaro luego de su elección no fue planteada durante la jornada al menos públicamente Bolsonaro sugirió la semana pasada que tardará en tomar esa decisión que causaría irritación en los países árabes grandes compradores de productos brasileños como la carne para Netanyahu la visita oficial de Bolsonaro llega en plena campaña electoral para las legislativas del 9 de abril podrá así mostrar en su país el respaldo implícito del presidente de la mayor potencia de Sudamérica las intensas lluvias y los desbordamientos de ríos en la provincia de Yunin ubicada en el centro oeste del Perú en la región andina han obligado a las autoridades a declarar el estado de emergencia es la fuerza del agua tumbando esta vivienda a orillas del río Perene en el departamento peruano de Junín las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río que afecta ya a miles de familias a lo largo de toda la provincia de Chanchamayo y que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas el gobierno peruano ha declarado allí el estado de emergencia hay dos casas destruidas totalmente hay unas diez casas que se han sido inundadas y algunas familias de alguna forma damnificadas las lluvias y los huaicos enormes masas de tierra que caen al río provocando su desbordamiento han inundado también colegios y centros de salud muchos vecinos han perdido sus viviendas en seres y animales han perdido todas sus cosas y vienen de verdad que están llorando mucha gente de acá especialmente de acá la primera meseta los amigos no todos han perdido la inundación y dejan rescates como este a una mujer en mitad de la ladera de una montaña o a ancianos que como vemos son trasladados a hombros a un lugar seguro según informan fuentes oficiales peruanas más de 13.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones y al menos 51 han muerto en esta temporada de lluvias y el gobierno de México se mantiene en alerta por la actividad del volcán Popocatépetl ubicado en el centro del país pero los pobladores se realizan sus actividades de manera cotidiana sin que se observe una mayor presencia de las autoridades o se suspendan las clases la agencia AFP informa Santiago Chalitzin es una de las localidades más cercanas al volcán Popocatépetl en el estado mexicano de Puebla aquí los residentes continúan sus labores de manera cotidiana a pesar de que el gigante conocido como Don Goyo ha elevado su actividad de manera notoria en días recientes no se observa suspensión de clases o una mayor presencia de autoridades pues hasta ahorita no, nomás nos han dicho que estemos en calma que no nos vayamos a alarmar que ellos van a ir paso por paso nos van a ir dando indicaciones que hay que seguir lo único que nos han dicho de manera preventiva el gobierno mexicano elevó la alerta por la actividad del volcán el jueves luego de que se registrara una exhalación de cenizas gases y material incandescente por ejemplo cuando vamos al campo y inhalamos y como que arden los ojos la garganta ajá pero los que vinieron ayer las autoridades nos dijeron que mantengamos tapado el agua que procuráramos no tocar mucho por ejemplo la arena que juntarlo barrerlo para que como el de casi viento no lo vuele el popocatépetl incrementó su actividad desde 1994 y es uno de los volcanes más peligrosos del mundo por su potencial de alcanzar a los 25 millones de personas que viven a menos de 100 kilómetros del cráter pero muchos vecinos acostumbrados a las fumarolas y las cenizas del volcán aseguran que no están dispuestos a dejar sus casas bajo ninguna circunstancia todos los habitantes de aquí del pueblo no están dispuestos a abandonar el lugar no la mayoría de la gente de aquí de este pueblo dice lo que Dios diga si es necesario de morir contra el volcán aquí nos vamos a quedar aquí nos vamos a morir todos pero de que abandonemos el lugar no el actual nivel amarillo fase 3 es previo a la alerta roja cuando ya se realizan evacuaciones de la población aledaña ante un mayor riesgo en España cada día seis menores son víctimas de algún tipo de ciberdelito el número de menores con acceso a internet crece así como la preocupación de los padres por estos ciberataques la agencia Reuters tiene el reportaje muchos son nativos digitales desde casi la cuna con una exposición a dispositivos electrónicos prácticamente total a medida que crecen de hecho el 90% de los niños menores de 10 años en España según el INE tienen acceso a internet y uno de cada cuatro ya dispone antes de esa edad de un teléfono móvil el 70% de niños con 4 o 5 años ven videos en YouTube entonces a partir de ahí se crean situaciones de peligro y esos riesgos se traducen en que casi 2.300 menores fueron víctimas de ciberdelitos en España en el último registro oficial anual es decir una media de 6 al día un 25% más que solo tres años antes no para de crecer y desafortunadamente no va a parar de crecer con el acoso escolar y sexual como principales preocupaciones entre otras de unos padres que según los expertos no deben recurrir a la prohibición total sino a facilitar un uso adecuado y controlado en tiempo forma y contenido dependiendo de la edad del niño en este caso yo he establecido que sea un máximo de dos horas de tiempo esto va de educar esto va de hablar y es supervisar y con la combinación de esos aspectos creemos que es la receta que funciona mejor el gran objetivo no solo concienciar a menores sino fundamentalmente a los padres ya que solo cuatro de cada diez consideran necesario supervisar el acceso en la red de sus hijos a partir de los 12 años hacemos una nueva pausa y regresamos con más aquí en el noticiero Televisión Martín los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radio televisivas directamente por satélite radio y televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra 30 grados al oeste banda K1 frecuencia 12.052 MHz polarización horizontal Saludos amigos los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril domingo de Ramos un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio una serie especial histórica e investigativa de radio y Televisión Martín no se pierda aquí en Televisión Martín La Iglesia que creció con el exilio Los amantes de los videojuegos se dieron un festín en la reciente edición de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Videojuegos que se realiza en San Francisco Henry Llanos de La Voz de América tiene el informe Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Juegos de Video conocida como GDC por sus siglas en inglés los amantes de los juegos computarizados pudieron probar un poco de lo que trae el futuro si bien aún los teléfonos inteligentes y las consolas están en un terreno en crecimiento los juegos de realidad virtual y de realidad aumentada parecen ser la próxima atracción especialmente si en algún momento dejamos de usar nuestros teléfonos y comenzamos a usar lentes de realidad aumentada momento en el que las oportunidades para los juegos de realidad aumentada serán mucho más grandes sin embargo en estos tiempos de gran avance tecnológico los desarrolladores de videojuegos demuestran que aún por nostalgia o por curiosidad las viejas tradiciones vuelven a estar en boga aunque con un toque de futuro es así como los ahora considerados arcaicos como Atari Pac-Man y Pong tienen una segunda oportunidad cada jugador tiene básicamente un controlador Pac-Man en sus manos y cuando el juego comienza como equipo necesitan recolectar bolitas que proporcionen puntos básicamente estamos tomando las dos paletas y una bola y estamos usando imanes y brazos robóticos para ensamblar todo así que es la versión física del juego y de hecho lo estamos poniendo ahora en una mesa para que puedas jugarlo en casa y en el caso de los juegos indies o de desarrolladores independientes la tendencia está en la gran mejoría que traen en la presentación y la calidad de sus imágenes y efectos Henry Llanos Voz de América y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí ya saben que siempre estamos aquí en Radio Televisión Martí punto com bueno pueden enviarnos fotos, videos, comentarios sugerencias lo que usted desea noticierotelevisión martí arroba gmail punto com muchas gracias hasta mañana hasta la próxima hei 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 he